Y yo estoy llorando porque me están pasando ataques, porque desde que estoy llorando como que la cosa se me puso en contra, querido hermano escúcheme, es que hay un enemigo invisible que está empecinado y está determinado a derribar lo que Dios ha hecho contigo. Hay un enemigo invisible que está determinado a acabar con tu hogar, hay un enemigo invisible que está determinado a desconectarte de tus sueños, hay un enemigo invisible que está interesado en meterte en la cabeza la idea de que la oración no funciona. Pero hoy vengo de parte de Dios en el nombre de Jesús a decirte, aunque se levanten ataques, aunque se levanten cosas en contra tuya, cuando te levantas como una persona de oración, se va a activar sobre tu vida la protección de Dios. Él no siempre te va a decir que sí, pero siempre va a estar contigo aún en medio de las dificultades. Dígame a me y si lo crees por favor, alabia Jesús. Gracias por ver el video.